Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros en Panorama Digital, soy Luis Miguel Salgado, es hora de ir a la cápsula de Mujer Digital, vamos a ver los hábitos de consumo de las mujeres y continuando con el reporte de la IAB México, le dejo a usted solo un par de datos. Las tarjetas de débito son la forma de pago más utilizada a pesar del bajo nivel de bancarización de los internautas en México. En 2015, 4 de cada 10 internautas declaran haber realizado compras o pagos por internet en los últimos 6 meses. Y bueno, usted ya lo sabe, más con las mujeres hay que ver cuáles son los usos y costumbres del pago por internet a través de las mujeres y queremos saludar a nuestros amigos que están conectados en Periscope desde muchos lados de la República Mexicana, desde otros países como es el caso de Estados Unidos. Y bueno, ¿les parece bien? Vamos con la cápsula con Ileana Daro, Mujer Digital. Adelante Ileana y regresamos. Para entender a la nueva consumidora mexicana, es necesario considerar elementos básicos como el acceso a internet, dispositivos móviles y una mayor oferta de bienes y servicios. A las mexicanas no solo les interesa contar con tecnología de vanguardia, adaptadas a sus necesidades, sino que también requieren de facilidades que atiendan sus reclamos de compra. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet, 50% de los 53.9 millones de internautas en el país son mujeres, siendo ellas las más conectadas a las redes sociales, sobre todo aquellas entre los 19 y 24 años de edad, y son mayoría en plataformas como Facebook. Dos tercios de las consumidoras digitales de cualquier género usan dispositivos móviles para sus compras en línea. La principal categoría de ventas en internet es la moda, aunque la que tiene mayor valor de ventas es la de viajes. Por ello, PayPal destaca que ya sea que estén en la búsqueda del atuendo perfecto o de su próximo destino de vacaciones, las usuarias mexicanas sin duda exigirán cada vez más que los sitios de internet que visitan cuenten con la tecnología que permita adaptarlos a cualquier tamaño y equipo, especialmente a los teléfonos inteligentes. La distribución de los elementos debe ser atractiva, clara y ordenada, de manera que puedan visualizar la información fácilmente por medio de una pantalla de un teléfono inteligente. Por ello, los tableros como los de Pinterest, con gráfico y funciones intuitivas para clasificar y organizar las imágenes por temas, han resultado todo un éxito entre el público femenino a nivel mundial. De la búsqueda, la comparación y la compra, todo queda a un solo paso. Cuando se dispone de la tienda en línea a la mano y un método de pago fácil de usar a través del celular. El aumento de la conexión a internet de la mujer mexicana implica más oportunidades de acceso a la educación, empleo y a una mayor variedad de productos y servicios que le permitirán mejorar su bienestar y el de su familia. Continuamos contigo Luis Miguel, ¿cómo lo ves? Muchísimas gracias. Bueno, usted ya lo vio, el uso de internet, el uso de las compras por internet a través de las mujeres es algo muy importante, que las marcas están poniendo especial atención, porque no solamente se compra entretenimiento, no solamente se compra ropa y electrónico, sino que también se paga servicios. Y ahora es el momento de compartir con ustedes una estrategia muy importante, porque nos interesa aquí en Panorama Digital que usted vaya precisamente a tener más clientes, más ventas y por supuesto más tráfico. Para eso hemos creado Mente Digital con Javier Oyuela, para que nos platique sobre estas estrategias, cómo implementarlas y por supuesto y ante todo, cómo tener utilidad en nuestra marca, empresa o negocio. Vamos contigo Javier a Mente Digital. Adelante. ¿Qué tal amigos de Panorama Digital? Bienvenidos a este segmento, en donde vamos a platicar sobre la estrategia para usar internet de una manera más productiva. En este programa hemos presentado todos los riesgos y los problemas que ha presentado internet desde que empezó a la fecha, pero fue la etapa en la que se sumaron a internet las primeras personas que les llamamos early adopters, esas personas que se interesan por la tecnología. Y fue un proceso más bien de exploración, en donde todos queríamos saber todas las posibilidades que tenía internet. Pero actualmente estamos llegando a un punto en donde el uso de la tecnología y del internet están teniendo un carácter más específico y nos dan beneficios que van más allá de lo que habíamos pensado. Uno de ellos es que a través de las herramientas de internet y algunas aplicaciones, tú puedes probar tus ideas, puedes probar estrategias de negocio, puedes probar cambios que quieras hacer o innovaciones de una forma muy barata y muy rápida. De esta forma las empresas pueden equivocarse rápido y a un menor precio. Y esto les va a permitir desarrollarse y generar mejores productos que van a permitir que su empresa, su emprendimiento o cualquier otro proyecto que ustedes quieran desarrollar vaya mucho más allá. De modo que si ustedes todavía no se han familiarizado con las herramientas de internet, redes sociales o alguna otra estrategia de promoción o de difusión digital, es el menor. Pero por favor, siempre busquen un profesional. Mi nombre es Javier Oyuela, muchísimas gracias y seguimos en Panorama Digital. 7 de cada 10 internautas ponen atención en la publicidad del internet. Es un dato muy revelador de la IAB México con el nuevo estudio. ¿Usted le pone atención a la publicidad que aparece en las páginas de internet? Hay unos porcentajes muy importantes y muy interesantes sobre este estudio y el 64% de personas increíblemente dicen que sí, que es cierto. Aunque el 10% dicen que nunca lo ven de vez en cuando y solamente el 25% dicen que nunca se detienen. ¿A usted qué le pasa? ¿Qué tanta atención pone usted a la publicidad en internet? Participa en redes sociales, díganos si la publicidad realmente le llama la atención y aprovecho este momento para comentarle que en redes sociales tenemos una atractiva promoción en Facebook como en Twitter. Y bueno, es momento de ir a la cápsula de ADN digital porque ya vimos la parte de estrategia digital con Javier Oyuela. Ahora el ADN digital son aquellas estrategias elementales que debe tener su empresa, marca o negocio para que pueda implementar de manera correcta el plan de marketing digital, pero también el plan de marketing integral. Recordemos que estamos enfocados a resultados y es un momento de colaboración donde toda la organización de su empresa debe de estar inmersa en esta estrategia. Vamos contigo Elena a ADN digital. Adelante. ¿Tienen ustedes un vendedor virtual? Durante las últimas semanas hemos estado reflexionando sobre usabilidad y experiencia del usuario. El día de hoy quiero cerrar esta serie de cápsulas con una reflexión muy simple sobre su sitio web. Bueno, respondamos a la primera pregunta. ¿Saben ustedes cuántos prospectos o clientes genera su sitio web para su negocio mensualmente? Si la respuesta es no, ninguno o no sé, entonces seguramente no tienen un vendedor virtual. Quiero compartirles el día de hoy una guía muy sencilla para construir a través de su sitio web un vendedor virtual que incluye también algunas de las mejores prácticas expuestas por los padres de la usabilidad, Yusuf Hassam y Jacob Nielsen. En primer lugar, recuerda que un vendedor virtual verdadero está basado sobre tu proceso de ventas actual, por lo cual es necesario que recapitulen y escriban cuál es el proceso a través del cual hoy cierran una venta. Tu sitio deberá desde ahora ser tan fuerte, tan empático y tan cerrador como si fuera el mejor de tus vendedores. Adicional a eso, considera los siguientes temas importantes dentro de tu página web. En tu estructura básica, incluye principalmente los servicios o productos y la descripción de los mismos, mecanismos de contacto y de consulta, mecanismos de asesoría como chats, como formularios, todo puede ser en vivo. Incluye también de forma visible un teléfono trackeado. Este teléfono IP, como se conoce actualmente, te permitirá medir con precisión cuántos prospectos se está generando tu sitio para tu negocio. Asimismo, no olvides hacer muy evidente tu propuesta única de valor. ¿Recuerdan ese diferenciador del que tanto hemos hablado y que se caracteriza típicamente por generar para el usuario una experiencia fabulosa? Bueno, pues ese debe ser muy, muy evidente. No olvides tener la marca o tu logo siempre visible. Incluye también testimonios, clientes y algunos otros elementos que pudieran generar confianza. Algunos premios y algunas otras cuestiones de relevancia para tu usuario. Por sobre todo, la información incluye datos de relevancia, información que pueda ser útil para el usuario sobre tu oferta misma. Eso te hará rankear ante los ojos de Google y ante los ojos de tu competencia también. Y por sobre todo, piensa en tu sitio como una persona, una persona que realizará el convencimiento y la venta y el cierre como el mejor vendedor de la empresa. Un vendedor 7x24x365 que no come y que no duerme y que está ahí cuando tu cliente perfecto está buscando tu servicio o tu producto. Mi nombre es Elena Fernández. Espero que esta información sea muy valiosa para sus negocios y que a partir del día de hoy hagan una seria reflexión sobre cuál es el estatus de su sitio web. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias Elena. Pues sí, usted ya lo vio, la parte de estrategia digital se ha vuelto en un verdadero e importante pilar para toda la organización y para toda la marca. Y sobre todo, también es muy importante este tema de colaboración. No solamente la publicidad que vemos en internet, no todo es redes sociales, no todo es email marketing, es un conjunto, es un ecosistema. Y por eso es que los invitamos, porque queremos saber su opinión. Aquí en Panorama Digital, tanto para su servidor como para todo el equipo de producción que conformamos Panorama Digital, nos importa mucho su opinión, sus comentarios, sus recomendaciones. Y también queremos invitarlos a que si usted quiere participar aquí en el programa con nosotros, nos puede buscar en Twitter como arroba panorama fórmula, nos puede buscar en Facebook como Panorama Digital TV, o también por Periscope que estamos ahorita transmitiendo en Luis Misalgados. Es un gusto enorme saludarlos, vamos a hacer un pequeño corte y de regreso le tenemos más información. Adelante. Palmas Coyoacán Un exclusivo condominio horizontal con 7 únicas residencias. A usted que le gusta vivir como se merece, le presentamos Palmas Coyoacán, a tan solo 500 metros de Miguel Ángel de Quevedo y Pacífico, en la tradicional zona de Coyoacán, con un inmejorable diseño y estilo. Un lugar seguro, elegante y agradable para usted y su familia. Acabados de lujo, seguridad, excelentes espacios con calidez y calidad únicas. Nuestras casas cuentan con 3 y 4 recámaras, 3 y medio baños y 4 y medio baños. Cada residencia cuenta con 3 estacionamientos. Desde 200 hasta 330 metros cuadrados de construcción. Preciosas áreas jardinadas, fuentes, vigilancia, estudio, sala TV, family room y roof garden. Conózcanos y convenzase de la belleza tradicional e histórica de Coyoacán, viviendo en alguna de nuestras residencias. Pregunte por las facilidades de pago, totalmente terminadas y para entrega inmediata. No lo piense más, cámbiese este fin de semana. Lo invitamos a conocer Palmas Coyoacán, para que usted se convenza de los beneficios que este exclusivo condominio le brindará a usted y su familia. Haga su cita y llévese una agradable sorpresa al visitar nuestro desarrollo. Llame hoy mismo al 56-6105-88 y al 56-6105-98. O bien haga su cita escribiéndonos a ventas arroba palmascoyoacán punto com. Palmas Coyoacán, belleza y tradición con servicios de lujo. Bienvenidos www.palmascoyoacán punto com.